Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la primera semana del mes de septiembre. Bien, como les había anticipado, ¿están entrando? ¿Quién más está entrando? ¿Están entrando Isaac? A ver, como les había anticipado, chicos, vamos a hacer la resolución del mes de agosto, por lo cual, saquen todos, por favor, su cuadernito. Ahí deben tener todos en su cuaderno lo que es la evaluación del mes de agosto. Buenos días, profe. Bien. Hola Isaac, buenas tardes. Buenos días, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes, teacher. Hola, teacher. Hello, Eika. Buenas tardes. ¿Ok? Muy bien. Hola, teacher, teacher. Bien, chicos, aquí podemos ver la evaluación. ¿Ok? Dice, la primera parte estaba bastante esmercilla. ¿Quién de ustedes ha tenido algún problema en esta parte? No, que nadie. Yo no. Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday, Friday, Saturday, Sunday. Muy bien. A ver, si bien es cierto, la evaluación fue de manera escrita y hoy la vamos a hacer de manera oral, ¿ok? Vamos a pronunciarlas. Por ejemplo, por lo visto, Mariano ya sabe cómo se pronuncian todos los días de la semana. Esta pregunta va para los demás, menos para Mariano, porque Mariano yo ya escuché que ya se la sabe. Para los demás, menos para Mariano. Mariano ya se la sabe. Mariano, tranquilo, Mariano. Yo sé que quiere participar, pero decimos los puntos. Los puntos van a venir de la segunda parte, ¿ok? Bien, entonces, ¿cómo se dice el lunes en inglés? Monday, 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 Monday. Monday, es su pronunciación. Su pronunciación es Monday, Monday y es su pronunciación. Claro. Monday, Monday, Monday. Su pronunciación es Monday. Silencio todos, por favor. La pronunciación es Monday, ¿ok? ¿Dónde está? Está aquí. Vamos a ponerle con una flechita. ¿Dónde está la flecha? ¿Dónde estás? Creo que es esta. Chicos, un momento, por favor. Ya, a ver. ¿Quién habló todo eso? ¿Quién puso? Bueno, tenían que ponerlo de ese modo, ¿ok? Tenían que ponerlo de ese modo. ¿Para ti, güerito? Ya, el lunes tiene que ir hasta Monday. Ya saben, chicos, ¿cómo se pronuncia Monday? No es Monday. Se escribe Monday, pero se pronuncia Monday. ¿Cómo se dice martes en inglés? ¿Quién me dijo Tuesday? ¿Quién me dijo Tuesday? Creo que escuché por ahí a Isaac. Michael, Michael. Michael, muy bien, Michael. Yo, profe, yo, profe. Escuchen, chicos. Se dice Tuesday, ¿ok? T-U-S-D-I. Profesor, este, como tú estás hablando, mi audio se te siente mal. Ok, chicos. A ver, activen todos su cámara, por favor. Todos, todos, activen su cámara. Muy bien. Activen su cámara. Martes se dice Tuesday. Miércoles, ¿cómo se dice miércoles? ¡Wenday! ¡Wenday, teacher! ¡Wenday, teacher! ¡Wenday, teacher! ¡Wenday, teacher! ¡Wenday, teacher! ¡Wenday, teacher! A ver, creo que aquí está la flecha. Esto creo que es la flecha. Ya. Ajá, ahora sí. A ver, chicos, por favor. Ustedes no estén jugando. Miércoles, ¿cómo era? ¡Wenday! ¿Cierto? ¡Wenday! ¡Jueves! ¿Qué dice jueves? ¡Jueves! ¡Fem's Day! ¡Fem's Day, teacher! ¡Fem's Day! ¡Fem's Day, teacher! ¡Fem's Day! ¡Fem's Day! ¡Fem's Day! ¡Fem's Day! ¡Fem's Day! ¡Fem's Day! ¡Fem's Day, teacher! A ver, día viernes. ¿Cómo se dice viernes? ¡Frey Day! ¡Frey Day, frey Day, teacher! ¡Frey Day, frey Day, frey Day, frey Day! ¡Frey Day, frey Day! ¡Sábado! ¿Cómo se dice sábado? Vamos a borrar esto ¿Dónde estamos? Ahí está Vamos a borrar todo eso Ya sabemos Si es que lo han hecho así Tienes 10 puntos Bien Vamos a esta parte Dice Completa las oraciones Someone Architect And house Ok, muy bien Queda architect ¿Qué es? Arquitecto Vamos a traducir la oración Primero Dice Completa las oraciones Alguien que diseña Construcciones y casas Arquitecto 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 Ok, aquí le ponemos entonces Arquitecto ¿Dónde está? Bien ¿Así es cierto? Arquitecto Yes Teacher No, teacher Falta la T ¿Puedo comer que tan? Pero bueno, ahí está la T Está Arquitecto Así No, no Después Después de la C Teacher La T Por ahí Ok Se me ha pasado A ver chicos Bueno, si han puesto este No, está bien ¿Ok? Muy bien Falta la T Bien Aquí en la número 2 Someone who makes bread and cakes And nobody works in a bakery Bakery, perdón A ver Someone who makes bread and cakes And nobody works in a bakery Dice Alguien que hace Panes y cakes O tortas Y normalmente trabaja en una panadería O una repostería Bacon 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 Eso no estaba en el cuaderno Eso no estaba en el cuaderno Eso no estaba en el cuaderno ¿No? Esto está La número A ver Yo estoy escuchando Que me ha respondido aquí Chicos Activen todo su cámara Por favor Isabel, Isaac Danisa Activa tu cámara A ver Ya Ahora La siguiente pregunta Es para puntos ¿Ok? No respondan Solamente levanten la mano No respondan Porque si responden Le van a soplar Al que está levantando la mano Yo voy a preguntar Al que está levantando la mano A ver Me están preguntando Si se van a copiar No chicos No van a copiar Esto ya Imagino que ya lo han hecho En su cuaderno Este es el examen Si es que no lo han hecho Lo han sacado de impresión ¿O me equivoco? Ni yo lo han hecho Yo no saqué impresión Yo no saqué impresión Yo también Ni yo lo he hecho Lo he hecho No 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 profesor Porque de mí No me hago una impresión Primero Vamos a No lo copié Eso es todo A ver chicos Silencio por favor Si lo imprimieron Lo pegamos en el cuaderno Y eso es todo ¿Ok? No necesitamos copiar Porque esto es una resolución Nada más La cámara No se olvide Teacher, yo ningún examen Lo pego en el cuaderno Yo lo pongo en un folder Todos los exámenes Muy bien Pero esto vamos a Esto vamos a pegarlo En el cuaderno ¿Ok? Este examen Si vamos a pegarlo En el cuaderno A ver chicos Sus cámaras Danisa Paul ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿La no te veo? Muy bien Chicos Vamos Para la participación Lo vamos a hacer De este modo Voy a preguntar Tienes que levantarme La mano ¿Ok? Tienes que levantarme Porque si me dicen Todo el cuaderno No nos vamos a entender A nadie Y no voy a poner Pregunta a nadie ¿De acuerdo? Ok Entonces vamos con la número 3 A ver ¿Quién más tiene la respuesta? ¿Qué es la respuesta aquí? Mucho 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 ¿Datcher? 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 ¿Quién más tiene la respuesta? ¿Qué? A ver, a ver Hasta Chicos, chicos Hasta ahorita No estoy diciendo Si la de Mariano Su respuesta es correcta ¿Ok? No estoy diciendo Que la de Mariano Su respuesta es correcta ¿Alguien más tiene otra respuesta? ¿O la misma respuesta? ¿Alguien más? ¡Yo me gustó Michael! A ver Michael ¿Qué has puesto? Michael ¿Qué has puesto? Chef Chef Ok Michael puso chef Vamos a ver Si es correcto o no ¿Quién más? Misael Ok ¿Qué has puesto Misael? Carne 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 Ok ¿Pero en inglés? En inglés es lo que Yo dije Carne 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 Misael En inglés Tu respuesta tiene que ser en inglés Si la pregunta es en inglés La respuesta también Tiene que serla ¿Alguien más? A ver Si no va a participar Nadie más Entonces es punto para Mariano ¿Por qué? Efectivamente Doctor Doctor es carnicero La oración dice Alguien que trabaja Con carne Ellos cortan la carne Y la venden Y la venden Y la venden En sus tiendas Por eso chicos Yo les pregunté ¿Alguien más Tiene la respuesta ¿Ustedes no quisieron levantar la mano? Vamos con el número cuatro Mire? Someone who prepare food For others Often In a restaurant Or cafe Repito Someone who prepare Food for others Often In a restaurant Or cafe Ok ¿Cuál es tu respuesta, Heika? Lo que he puesto en mi examen es chef. Ok, Heika puso chef. ¿Qué más es? ¡Misael! ¡Yo también! ¡Misael, teacher! ¡Yo después! ¡Misael, teacher! ¿Misael? ¿Qué pusiste? Yo le puso chef o... Cook o Cook. ¿Sí? ¿Misael puso chef o cook? ¿Misael, teacher? ¿Misael, teacher? ¿Misael, teacher? Yo también puse chef. Ok, Mariano también puso chef. Yo también puse chef. ¿Quién más puso chef? A ver. ¿Quién más? Yo también. ¿Quién más? No lo veo. Tienen que activar... Tienen que activar su cámara, chicos. Si no, no lo pueden poder bailar. Activen su cámara. Si no, no lo pueden levantar ni la mano. ¿Profesor, se va a escribir en el cuaderno? No. ¿Profesor, yo también? Yo te acabo de decir chef. Ok. Bien, chicos, en este caso voy a ponerle punto a todos porque todos han puesto chef. Y chef es la respuesta correcta. Cook también es válida, ¿Misael? Muy bien. Cook también es válida. Cook significa cocinero. La número 5. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? ¡Dentis. Dentis. Silencio a todos. Alexa ya posee dentis. Yo también posee dentis. Yo también posee dentis. Yo también posee dentis. Silencio a todos. Silencio a todos. Silencio a todos. A ver. ¿En qué quedamos? ¿En qué van a levantar la mano, cierto? No es que todos me griten, porque si me dicen todos, yo a quién le voy a poner la nota, ¿ok? Por favor, de manera ordenada, levantar la mano. Misael, ¿qué pusiste, Misael? Dentis, tichero. Misael puso dentis, ¿quién más? Yo también puse dentis. Mariano también puso dentis. ¿Quién más? Geica, ¿qué pusiste, Geica? Dentis. Yo también puse dentis. Ok, ¿quién más? ¿Alguien más puso dentis? Para poner su nota. Bueno, Isaac también puso dentis. ¡Pusor, la línea está mal! Bien, parece que lo han hecho bastante bien. La nota es seis. ¡Profesor! ¿Eh? Paúl dice que no tiene micro y no puede responder a las preguntas y no puede ganar puntos. Sí, sí, no, ya le puse ese punto porque me escribió, me lo puso dentis. Ya le puse ese punto a... Paúl, por favor, si me escuchas, trata de solucionar ese problema. Ponle un micrófono, ponle un audífono, creo que no cuesta mucho. Ok, muy bien, vamos con la número seis. A ver, levanté la mano, Mariano. ¿Qué pusiste, Mariano? ¿Qué pusiste, Mariano? ¿Qué pusiste, Mariano? Yo he puesto electrical en THC. Electrical, puse, yo también puse. Electrical, puse, electricista. Ya, pero ¿qué pusiste? No, 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 yo puse. Electrical, tecnician. Yo también puse. Electrical, tecnician. Yo también puse. Electrical, tecnician. No, yo puse. No, yo puse. Electrical, tecnician. Chicos, este punto no le voy a dar a nadie ¿Por qué no levantaron la mano? Todos gritaron Tienen que levantar la mano, chicos No levanté Bien, voy a pasar a la siguiente Ya saben No griten, no hablen Electrion technical no Levantar la mano y luego responden Vamos con el número 7 ¿Quién sabe la respuesta? Michael Yo, Michael Bet Bet Yo también sé la respuesta, Ticheo A ver, voy a preguntar, chicos Misail ¿Qué respuesta, Misail? Farmer Farmer, ok, Misail puso Farmer Mariano ¿Qué pusiste? Yo también Yo puse igual que Misail Fluffe de Farmer Ok, Farmer ¿Quién más tiene la respuesta? ¿Alguien más que levanta la mano? ¿Alguien más tiene la respuesta? Parece que nadie más Yo también me voy a preguntar Chicos A ver, Pablo, ¿tiene la respuesta? Si tiene la respuesta, escribe Pablo A ver, Pablo Ok, Pablo, escríbela Escríbela A ver, ¿qué has escrito? No me digas yo igual porque Porque no sé cuál es tu respuesta ¿Qué has puesto? Pablo, escríbela en el chat ¿Cuál fue tu respuesta, Pablo? Paúl 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 Paúl, escribe tu respuesta No me digas yo hice igual Ok, Paúl Paúl creo que no me escucha O no quiere escribir Bien ¿Alguien más que tenga la respuesta? Parece que nadie más Ok Paúl Veo que te he demorado mucho Creo que estamos utilizando Google Este, traductor de Google La respuesta correcta Es Farmer Farmer ¿Ok? ¿Por qué es Farmer? A ver, yo les voy a traducir Lo que dice la oración Dice Alguien que trabaja en la granja Y usualmente trabaja con animales Sí, si no he puesto Bet También lo he puesto correcto ¿Por qué? Porque a veces el veterinario También trabaja con los animales Y trabaja en la granja Pero la respuesta correcta en sí Es Farmer ¿Ok? Farmer Esa es la respuesta correcta A los que pusieron Bet También los he Les he validado la respuesta ¿Por qué de algún modo trabajan ellos? ¿Ok? Muy bien Número 8 Someone who puts out fires Pregunto A ver, levante la mano Yo soy el antiguo No, el profesor volvió Volvió A ver, chicos, chicos Chicos, tengo problemas con la señal Bien ¿Escucharon cuál era la respuesta en la número 7? La respuesta era Farmer ¿Ok? Y lo voy a dejar así nomás Y lo voy a compartir acá ¿Verdad? Que es lo que me interesa ahorita ¿Dónde estamos? Vamos aquí Ok Yo he puesto veterinario Vamos ¿Cómo la...? No A ver Heika, no te apetees Veterinario también Si has puesto Bet Está bien también Los he considerado por esta vez Pero la respuesta es Farmer ¿Ok? No te olvides La número 8 A ver Mariano tiene la respuesta Mariano Yo puse FIBE FIH ASTAUS Mejor te escribo Profesor No sé cómo Ok Está bien Yo también Profesor Yo también Ok ¿Qué dice ahí? Ahí dice Alguien que apaga el fuego Alguien que bote el fuego ¿Quién es? El voluntario El voluntario El voluntario es FIH Ok También FIH FIH También FIH FIH A ver chicos Aquí hay dos respuestas Una es FIH FIH Que es Hombre de Fuego Le dicen así al bombero De una manera No No formal Es como decirle aquí Al policía Tombo O sea Está mal Pero O sea Le dicen así ¿No? Lo reconocen como eso Al bombero le dicen FIH Que es hombre de fuego Hombre que apaga el fuego Y la respuesta correcta La respuesta formal Es FIH 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 Ok Eso es bombero Yo le envié al profe Muy bien Muy bien Yo le envié en el whatsapp Yo puse FIH 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 Muy bien FIH FIH La número de uno Le dice Someone who makes New reports In writing Or throughout television Yo Journalist teacher A ver De nuevo empezamos Así sin levantar la mano Vamos a Vamos a invalidar ¿Eh? Vamos a invalidar Yo levanté la mano Ya Bien chicos La tarea Les voy a dejar Tarea Les voy a dejar Tarea chicos Por cierto Aquí A ver Michael Tiene tres puntos Heika tiene un punto Keila No Keila no está ¿No? Heika tiene dos puntos Heika tiene dos puntos Misade tiene tres puntos Danisa tiene dos puntos Michael Heika también tiene dos puntos Jesús dos Isaac también tiene dos puntos ¿Ok? ¿Cuántos puntos? Todos tienen dos puntos En excepción de Mariano Y Misael Ellos tienen tres Sí ¿Ok? Muy bien Muy bien chicos Muy bien Misael Excelentes participaciones A ver Paul me dice que también ha participado Profesor la tarea Sí Profesor la tarea ¿Qué es la tarea? 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 Ah ya Les voy a decir la tarea chicos La tarea Por favor De la número 2 Tienen que pronunciar De la 1 hasta la 5 ¿Ok? Tienen que pronunciarlo Yo les voy a dar acá Una pronunciación de muestra Si es que no pueden ver el video Buscan en traductor de Google Y lo traducen ¿Ok? A ver Bueno Acá yo les voy a dar una demostración De cómo se pronuncia esto La número 1 Por ejemplo Chicos ya dejen de escribir Por favor Gracias Mariano Gracias Muchas gracias La número La oración número 1 dice Sam 1 Chicos Si es que pueden Escríbanlo ahí Cómo se pronuncia Sam 1 Se escribe SOMEONE Pero se pronuncia Sam 1 Ok Sam 1 Y esto acá Que está B-W-H-O Se pronuncia Who J-U Who Someone who Someone who Aquí Desing 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 Este de aquí Lo que dice Building Recuerden que hicimos los verbos Verbo construir ¿Cómo se pronuncia? ¿Alguien se acuerda o no? El verbo construir ¿Cómo se pronuncia el verbo construir? Construir Build Build Muy bien Build Aquí dice Si le aumentamos ING Simplemente diríamos Building 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 and house Ok En todas las oraciones chicos Por si están viendo Dice SOMEONE WHO SOMEONE WHO SOMEONE WHO De la 1 hasta la 10 Está así ¿Ok? SOMEONE WHO Que quiere decir Alguien quien Alguien que diseña Alguien quien Hace Alguien quien trabaja Alguien que prepara De este modo ¿Ok? SOMEONE WHO Dice Building and house La número 2 dice SOMEONE WHO MAKES Bread A ver chicos Si lo pueden anotar La número 2 SOMEONE WHO MAKES MAKES Esta parte donde dice MAKES Se pronuncia MAKES SOMEONE WHO MAKES Bread Bread Aquí la A no suena Se dice bread La A no suena And cakes Cakes Esto es cakes Que significa Tortas Queques Cakes And normally And normally And normally Works In a bakery Bakery ¿Ok? In a bakery La número 3 SOMEONE WHO WORKS WITH MEAT WITH Esto se dice With Y esto se dice Meat With meat Someone who works With meat They cut The meat And sell it In their shop They cut Perdón They cut The meat And sell it In their shop La número 4 SOMEONE WHO PREPARE SOMEONE WHO PREPARE FOOD FOR OTHERS FOOD FOR OTHERS SOMEONE WHO PREPARE FOOD FOR OTHERS OFTEN IN A RESTAURANT OR CAFÉ ¿Ok? SOMEONE WHO PREPARE FOOD FOR OTHERS OFTEN IN A RESTAURANT OR CAFÉ ALGUIEN QUE PREPARA COMIDA PARA OTROS A VECES EN UN RESTAURANTE O EN UN CAFÉ La número 5 SOMEONE WHO CAN FIX PROBLEMS YOU HAVE WITH YOUR TEETH De nuevo SOMEONE WHO CAN DICE ALGUIEN QUIEN PUEDE FIX Es el verbo reparar SOMEONE WHO CAN FIX PROBLEMS YOU HAVE WITH YOUR TEETH ALGUIEN QUIEN PUEDE REPARAR TUS PROBLEMAS DE DIENTES PROBLEMAS DENTALES La número 6 SOMEONE WHO WORKS WITH ELECTRON CIRCUITS ALGUIEN QUIEN TRABAJA CON CIRCUITOS ELECTRÓNICOS NÚMERO 7 SOMEONE WHO WORKS ON A FARM USUALLY A donde dice acá USUALLY SE PRONUNCIA USUALLY WITH ANIMALS SOMEONE WHO WORKS SOMEONE WHO WORKS ON A FARM USUALLY WITH ANIMALS OK ALGUIEN QUIEN TRABAJAR LA PRONUNCIACIÓN DE LA TAREA DE A TI MÁS ENVIARTE CLARO TENEN QUE ENVÍAN ENVÍANME EN UN VIDEO LA PRONUNCIACIÓN DE 5 ORACIONES DE LAS 10 VAN A ESCOGER 5 DE LAS 10 VAN A ESCOGER 5 EL QUE Ustedes QUIERAN LA NÚMERO 8 YO VOY A ESCOGER LAS 10 OK MUY BIEN MARIANO ME PARECE GENIAL SI MARIANO ESCOGE LAS 10 ME PARECE GENIAL A VER CHICOS NO ESTÉN JUGANDO POR FAVOR LA NÚMERO 8 SOMEONE WHO PLATS OUT FIERS FIERS Donde dice FIERS SE PRONUNCIA FIERS FIERS A VER VAMOS A PARAR AQUÍ UN MOMENTITO NO SE SI Ustedes HAN ESCUCHADO CHICOS EN ALGUNOS JUGUETES CUANDO SE COMPRAN UNA PISTOLITA ASÍ DE JUGUETE CON SONIDO NO SE SI HAN ESCUCHADO HAY MUCHAS MUCHOS 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 NINOS QUE HE ESCUCHADO YO CUANDO PRESIONAN ESE BOTÓN O CUANDO JALAN Y A GATILLO DICE FIER 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 ¿HAN ESCUCHADO O NO ESE SONIDO? Sí Sí, TEACHER Sí, TEACHER Eso significa FUEGO Eso significa FUEGO FUEGO ¿OK? FIER FUEGO SOME COULD PUT OUT FIERS ALGUIEN QUIEN DEJA EL FUEGO DE LADO QUIEN BOTA EL FUEGO QUIEN ES EL BOMBERO LUEGO SOMEONE WHO MAKES NEW REPORTS IN WRITING OR TOLD TELEVISION ALGUIEN QUE HACE REPORTES ALGUIEN QUE HACE NOTICIAS REPORTAJES EN PROGRAMAS DE TELEVISION LA NÚMERO 10 SOMEONE WHO DEFENSE PEOPLE IN CORT AND GIVE LEGAL ADVICE ES ALGUIEN QUE DEFIENDE A LAS PERSONAS EN LA CORTE Y AUDIENCIAS LEGALES ¿Quién será? A ver chicos, la NÚMERO 10 ¿Quién la tiene? Abogado Yo, teacher, yo Ok Abogado Lawyer 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 Es Lawyer, teacher Lawyer ¿Quién es Lawyer? Se escribe Lawyer Pero se pronuncia Lawyer 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 Lawyer, ok Se escribe Lawyer Pero se pronuncia Lawyer Lawyer Muy bien chicos Eso es todo por hoy Nos queda menos de un minuto Chicos, por favor Tiene Tiene plazo hasta el día Lunes Hasta el día lunes ¿Qué? Mientras es el lunes Para adelante ya no recibo ¿Ok? Bien chicos Nos vemos Chao Bye bye See you Bye teacher Bye teacher Bye 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 teacher Bye 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 Gracias.